Hola, buenos días a mi canal. Y bueno, ya estamos en Corazón de Melón, en el episodio cero. O sea, que son todas explicaciones, ya mando unas explicaciones. Y ahora estamos... vamos a conocer a este chico. ¿Acabas de llegar a Corazón de Melón? Soy Dimitri, encantado de conocerte. Gracias, encantada de conocerte, Dimitri. Estoy... yo no... solo estoy aquí por las explicaciones. La... gracias, encantada de conocerte, Dimitri. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos. Ahora, si me disculpas... Vale, y ahora seguimos con las explicaciones, así que... Puedes verlo salto. Y pues ya empezamos a jugar. Las explicaciones, pues... para explicar el juego y todo eso. Y bueno, ya cuando empecemos a jugar, pues sigo grabando. Vale, chicos. Ahora seguimos jugando un poquitín. Y bueno, hay que coger... Una estatua de elefante. Esta... Estás en la sala de delegados. No olvides coger la estatua de elefante antes de irte. Terminar la conversación. Esa es esta. Y bueno, hay que dársela... Ahí está, chico. Que es la de las explicaciones. Y bueno, ¿todavía no lo has encontrado? Venga, esfuérzate un poquito más. Sí, sí, yo lo he encontrado. Es que saltaba a la vista. Jeje, veo que no era demasiado difícil. Te lo regalo si quieres, para que decores tu cuarto. Pero aún no hemos terminado. Tengo más cosas que contar. Te lo he hecho. Vale. Y ahora sigue con las explicaciones. Y bueno, pues... Pues ahora sigo grabando. Vale, chicos. Ya vamos a ir al episodio 1. Y bueno... Perdón. A ver, hemos... He visto... Eh, bueno. Nosotros no, porque no lo he grabado. Y perdón, lo siento muchísimo por no hacerlo. Por no haberlo hecho, porque pensaba que eran explicaciones. Lo salto muy rápido. Y luego me he enterado que no eran explicaciones. Y bueno, hemos conocido a nuestra tía, que nos ha dado 100 puntos de acción. Están por aquí. Y bueno, Dimitri nos ha contado algo. No sé el qué. Pero bueno. Y bueno, siguiente episodio. Un nuevo... Un instituto nuevo. Primer día. Una ciudad nueva. Un instituto nuevo. Pero no todas las gestiones están hechas. Empezar. Hola, Candy. Eh, Candy. Bueno, mi... A ver, yo soy Candy, creo que era 123. Pero voy a decir solo Candy. Hola, Candy. Bienvenido al instituto Sweet Amoris. Espero que te acostumbres rápidamente a tu instituto... A tu nuevo instituto. A continuación. Tienes que estar ahora mismo en la sala de delegados. Ir directamente a ver... Al delegado visitar el instituto. Ir directamente a ver... Hey, Nathaniel, ¿estás ahí? Esta es la... La B. Hola, estoy buscando el delegado principal. La C. Hola, ¿has visto a un tal Nathaniel por ahí? Hola, estoy buscando el delegado principal. Hola, yo soy Nathaniel. ¿Necesitas algo? La directora me ha dicho que viniera por mi formulario e inscripción. B. Tienes que confirmar mi inscripción. Lo ha dicho la directora. A. Oh, eres la nueva, claro. Voy a verlo. Se da la vuelta y resuelve entre sus papeles antes de volver a atenderme. De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario. Veamos, te falta una foto de carne. Tiene 25 dólares del formulario a continuación. Y lo más importante, parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de inscripción. La que tiene la firma de tus padres. Tienes que traerla también. Gracias. Ah, tampoco es tan grave, ¿no? No son más que papeles después de todo. B. Yo le he preparado todo, ¿estás seguro? Sí. Bueno, pues te dejo todo y vuelvo cuando esté terminado. Yo le he preparado todo, ¿estás seguro? Por si acaso, voy a comprobar que tu formulario no se haya colado entre otro formulario. Encárgate de conseguir el dinero y la foto. De todos modos, da gusto ver que llega un estudiante nuevo y formal. Terminar la conversación. Y bueno, pues vamos a la aula A. ¡Eh, Candy! ¿Todo bien? Pero A. ¿Pero qué haces tú aquí? B. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo es que estás aquí? C. ¿Qué? La B. Sí. Gracias. Estoy tan contento de que hayas aceptado mi cambio de instituto. La verdad es que realmente quería estar en el mismo instituto que tú. A. ¿En serio? Que bien. Entonces, ¿has terminado de todo tu traslado? B. Eh, sí. Genial. Pero yo todavía tengo cosas que hacer. C. No puede ser. ¿Pasas de género durante mucho tiempo? La A. Porque quiero ser manco con el chico este. Sí. No piden demasiadas cosas. De modo que fue todo muy rápido. A continuación. Espero que los de mi clase sean simpáticos. A. No hay ninguna razón por la que no deberían. B. De todas maneras, no cuentes mucho con ello. La A. Tienes razón. Hay que ser positivo. Terminar la conversación. Oye, tú eres la nueva. Pues nada, entre tú y el otro nuevo, no estamos mal. ¿Verdad, chicas? Ja, ja, ja. Ay. Ay. Qué. Ay. Han pasado empujándome. Qué poco agradables. Patio. Eh, cariño. Te hemos buscado por todas partes. Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí y así vestida? A ver, yo soy tu madrina. Tu hada de la suerte. Toma, coge este regalo. Te ayudará en tu búsqueda del amor. El amor. Oh, qué bonito es el amor. ¿En mi búsqueda de qué? ¿Pero qué? Ya se ha ido. Sala el regalo. Oh, Candy. Se me olvidó decirte que lo siento, pero finalmente no se podrá completar tu inscripción aquí. Es una broma, ¿no? La A será. B. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? C. ¿Me tomas el pelo? No es posible que no me cojan aquí. La B. Ja, ja, ja. Tendrías que haber visto tu cara. Ja, ja, ja. Es una broma buena, ¿no? A. Ja, ja, ja. ¿Qué chiste más malo? B. Creo que tus bromas no tienen mucha gracia. C. Ah, pero no es un chiste. Me habías asustado. La B. Lo siento. Creo que solo me ha parecido gracioso a mí. Terminar la conversación. ¿Qué chiste más malo? ¿Qué chiste más malo? Me gustaría saber... Sí, Candy Cresingera. ¿No tendrás dinero... Ah, no tendrás dinero para pagar mis formularios. ¿Dónde te has hecho la foto? No pedís nada más. ¿Dónde te has hecho la foto? Yo la hice en la tienda del señor mayor. En la ciudad. Terminar la conversación. Vale, pues nos vamos a la ciudad. Y pues es en el bazar. Bueno, pues foto de carne. 10 dólares. Volvemos al instituto. Entonces, ¿qué avanza o no este formulario? Todavía no he tenido tiempo de certificar si tu formulario de inscripción está por aquí. Así que mejor pásate en un rato, ¿vale? A. Puf, déjame en paz con eso. B. No hablas más que de papeleo. Nunca te relajas. No eres muy divertido. Eso está claro. A ver. Bueno, el trabajo administrativo no es especialmente divertido. Supongo que, aún así, debería hacer un esfuerzo. A. Venga, estoy segura de que cuando quieres puedes ser divertido. B. Lo siento, no quería molestarte. C. Deberías comerte un payas. A lo mejor te ayuda. B. La... A. Bien, me ha subido el... Listo. Eso es que... Pues que me gusta. Y que yo le gusto a él. Todo esto. Tienes razón. Haré un esfuerzo la próxima vez. Terminar la conversación. Anda, ya has tenido tiempo de visitar el instituto. Es super grande. Es muy grande. Así que... Todavía me queda consapos ver. Hasta luego. La... B. Es que... A mí no me gusta este. Me gusta el otro. Así que no lo tengo muy claro. Voy a darla a nunca a ver qué sale. No ha bajado. Nunca digas nunca. Terminar la conversación. A ver, ¿tú qué quieres? Yo quiero... No hay nadie. Ahora... ¡No hay nadie! ¡Ah! Bueno, vámonos a nuestro piso. A ver, juegos. Vamos a jugar a Flower Power. Quita los pétalos y descubre cuántos puntos de acción has ganado. Una partida disponible al día. Jugar. Pues venga, vamos a darle a... A ver, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Está. Poco, mucho, pasajadamente. Con locura. Nada de nada. Bueno, sí. Bien. Ah, hemos ganado dos puntos de acción. Bueno, es mejor que nada. A ver, ahora, ¿dónde nos vamos? Al patio. Hola, ¿eres nueva? Eres la nueva, ¿verdad? Mi nombre es Iris. Estoy en tu clase. Hola, yo soy Candy. Encantada, Candy. Espero que te sientas a gusto aquí. Nos vemos después. Gracias, hasta luego. Mira, he hecho una amiga. Tengo pastelitos. ¿Quieres...? Eh, no, gracias. Oye, por cierto, no me has dicho si has encontrado mi formulario o no. Oh, de veras que lo siento. Se había mezclado con otros papeles. Te lo he dejado apartado. Aquí lo tienes. Ah, ¿no tendrás también dinero para el formulario? Ven, no pedir nada más. Tengo pastelitos. ¿Quieres...? Eh, no, gracias. Otra vez. ¿Entonces has podido finalizar tu inscripción? Sí, ese es mi formulario. Veamos. No voy a aceptar hojas sueltas de esta manera, así que al menos cojo un clip para unirlas y vuelve después. Vale, sé dónde está. Terminar la conversación. Y sé dónde está el clip. Porque ya he jugado. Está ahí. A ver, señora. Está... Está completa su solicitud. De acuerdo. Me lo puede entregar... Esa vez todo está en orden. Quedo oficialmente admitido en el suite a Morris. Las clases ya han terminado. Puedo volver a casa. Hasta luego. Adiós, señora. Se... No sé qué problema. Bueno, espera. No me ha dado tiempo de enseñarte el instituto, pero aún te puedo mostrar la biblioteca si te apetece. Sí, ¿por qué no? Vale. Vale, hay que coger un modelito. Solo 57 dólares, me quedo. Seguí a Nathaniel por varios pasillos. Me contó que el acceso a la sala está reservado a aquellos estudiantes que necesiten buscar información para algún proyecto. Como él es del legado principal, puede acudir aquí siempre que quiera. Por la imagen final. ¡Ay, qué guapo! Terminar el episodio. Y bueno, chicos, este ha sido todo el episodio. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.